qué tal mi gente como estáis espero que muy bien y como has leído en el título te traigo el análisis del sony xperia 1 mar 4 un smartphone que ya sabes son y es muy suya en ciertos temas sobre todo en el del diseño con cosas muy buenas y otras quizás no tanto vamos a hablar absolutamente de todo lo bueno y lo malo de este nuevo dispositivo de este cohete de la compañía nipona vamos con ello el diseño como ves es muy 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 sony para sorpresa de absolutamente nadie es un diseño muy japonés es serio con líneas rectas bueno rectas hasta cierto punto vale porque esto la verdad es que no es para nada algo molesto ahí lo tienes es un dispositivo que ofrece un buen agarre no es incómodo de manejar quizás si con una mano intentas utilizarlo en lo que viene siendo a lo alto pues evidentemente ahí sí que es un poco complicado porque como ves es bastante panorámico bien tenemos materiales muy premium tenemos aluminio tenemos vídeo cristal en la parte bueno la parte frontal también claro en la pantalla pero también en la parte trasera con un acabado muy top completamente mate bien ahí son y muy bien tenemos gorila glas victus delante en gorila glas victus detrás y tenemos una botonera que se ubica totalmente en la parte de la derecha en la izquierda no tenemos absolutamente nada bueno pues aquí tenemos botones de subir bajar volumen tenemos también el botón de encendido apagado bloqueo que también es sensor de huellas como ves aquí vale ok ahí está como ves la animación podría ser un poquito más bueno la animación realmente es que además se puede quitar en en los ajustes de desarrollador y luego tenemos este botoncito que efectivamente es para utilizarlo en el modo cámara de hecho si lo mantenemos pulsado se va a activar la la cámara ahí lo tenéis vale y luego pues podemos utilizarlo para no tener que tocar la pantalla porque recuerda que se puede utilizar eso si lleva cuidado con esto siempre lo digo debajo del agua entonces la pantalla no la vas a poder utilizar así que vas a poder hacer fotografías cómodamente de esta de esta manera si lo quisieras vale es uno de los usos ip65 e ip68 si tenemos una doble de certificación en segundo lugar podemos acceder al slot que tenemos aquí sin necesidad de ningún tipo de herramienta como ves ahí accedemos a la nano sim pero también podremos insertar una tarjeta micro sd ahí lo tenemos bueno una cosa también súper importante que tienes que saber aunque bueno si has visto el unboxing ya sabes un poco por dónde van los tiros es lo que viene en la caja además del smartphone vienen manuales y bueno ya está no tenemos cargador no tenemos ni siquiera cable el xperia 1 mark 4 los papelitos y ya está sony se ha sumado a la tendencia que iniciaron otros aquí sí que han estado muy actuales muy modernos en otros puntos en otros aspectos como el del diseño no pero en ese punto sí que han estado bastante rápidos podríamos decir un diseño que bueno como ves ya sabes los sonidos parte frontal tiene un pequeño marco arriba un pequeño marco abajo abajo perdón que es donde se ubican los altavoces vale entonces por eso esa peculiaridad y además se alberga y la cámara la cámara frontal es un diseño que sony viene utilizando desde hace muchísimos años yo creo que no hay que escandalizarse porque es que el diseño no lo cambian tan van a piñón fijo en ese punto y hay que quererlos como como son y ahora luego de haber visto todos estos puntos vamos a hablar de audio el audio es extraordinariamente bueno y no sólo por tener un doble altavoz de estéreo sino porque contamos también con un jack de 3.5 milímetros como ves me he saltado el apartado de la biometría porque te lo menciono rápidamente has visto si tenemos un sensor de huellas en la parte lateral pero de nuevo no tenemos un desbloqueo facial yo no lo entiendo porque se empeñan en esto pero bueno tema audio esto sería mejor probarlo en persona pero ya sabéis que es muy complicado pero podéis confiar en mí tanto con los altavoces como con unos auriculares ya sea mediante bluetooth o mediante cable es para mí al menos el mejor que hay ahora mismo no no Eso sí, un pequeño apunte, no se escucha exageradamente alto, quiero decir, hay muchos teléfonos que se escuchan más alto, pero suelen distorsionar más con el volumen ahí al máximo. Así que, a nivel audio, yo creo que podéis estar muy, pero que muy tranquilos. Llegamos al apartado de las cámaras, aunque antes de hablar de las cámaras en sí os quiero hablar rápidamente de las aplicaciones, y digo las porque no hay una o dos, sino que hay hasta tres aplicaciones para exprimirlo y sacarle el jugo. La primera es Photo Pro, es por decirlo de alguna forma, la stock, la habitual para el día a día, y que bueno, os va a sonar a todos muy completa, con diferentes modos como básico, automático, prioridad de velocidad de obturador, entre otros. Tienes otra llamada Cinema Pro, esta es para hacer ya clips de vídeo con mayor control sobre los diferentes parámetros, y que por cierto, te permite grabar vídeo 4K a 120 FPS. Es una barbaridad. Es, bueno, muy loco. Finalmente está Video Pro, similar a la anterior, pero quizás un poco menos compleja, con parámetros más directos, quizás no tan enrevesados. Pero vamos, que sí, que tenemos tres aplicaciones, porque sí, porque Sony puede, y le mete tres aplicaciones en vez de tener una sola aplicación. Tiene cierto sentido, pero tres, yo creo que serían, lo suyo sería tener más bien dos, pero bueno, el caso es que si nos ponemos a hablar ahora de los sensores, tenemos cuatro cámaras de 12 megapíxeles, una frontal, tres traseros, estos con lentes 6T, principal, ultra gran angular y telefoto, con un zoom óptico, ojo, un zoom óptico variable, de 3.5 a 5.2 por, y de 85 a 125 milímetros equivalentes. Y a mí esto me parece una genialidad, lo fluido que va. Es, en mi opinión, un punto de vista a nivel fotográfico el que ha tomado Sony, bastante interesante. Aunque, si hablamos de resultados, creo que lo mejor es que lo veáis vosotros mismos. Comenzando con la grabación de vídeo, que es extraordinaria, incluso usando la aplicación principal, ya sabes que tienes luego dedicadas, ahí puedes retoquetear un poquito más. Bueno, te recomiendo que lo exprimas bastante. La estabilización depende de los cinco ejes y el manejo es muy solvente. La grabación de vídeo, esta vez sí, la siento a la altura de la competencia y maneja genial, por ejemplo, el rango dinámico. Aunque, esto, vais a ver que es una constante, el manejo de la luz que hace es muy bueno en la mayor parte de los ejemplos. Además, ofrece un seguimiento del enfoque para que todo quede, pues eso, bien enfocado y me ha dejado bastante sorprendido. Aunque quizás no tanto porque veníamos viendo esto en Xperia anteriores. Yo, al menos, tenía confianza en que esto seguramente estuviese a la altura y así ha sido. Si pasamos ahora al selfie, donde creo que la evolución es bastante clara, por fin puedo decir que en fidelidad de color, HDR, detalle, angular, el selfie es muy bueno. Es muy, muy bueno. Es justo y exactamente lo que esperaba. No es el mejor, pero la evolución aquí, la verdad, yo la he notado mucho respecto, por ejemplo, a la Xperia 1 Mark III, al modelo anterior. De noche, vaya despliegue. ¿Os acordáis cuando me quejaba amargamente de que no había un modo dedicado de esto hace ya unos años? Bueno, sí que sin haberlo, pero ahora el smartphone, creo que la generación anterior, si no recuerdo mal, también lo tenía. Digamos que es más sensible a la falta de luz y se activa automáticamente. Esto no lo puedes manejar del todo. Aparte de que es muy buena, que lo es, es bastante fiel a la realidad. No es, como buscan muchos fabricantes, la espectacularidad. Hacer de la noche, día. Que ojo, eso a mí también me encanta. Eso está muy bien, pero no es tan realista. Pero es de día donde apetece ver a este Xperia 1 Mark IV sacar todo el arsenal. Y vaya si lo ha sacado. Mirad, para empezar, ese zoom variable, de verdad, quiero verlo. Esta tecnología me gusta muchísimo. Quiero verla en otros teléfonos porque me parece que le da una versatilidad a la fotografía que se agradece bastante. Ahora, tampoco nos vengamos muy arriba porque los resultados, lo que es la fotografía final, no siempre es del todo buena. A veces flojea un poquito en definición. Incluso, esto es un poco, quizás, rascar demasiado, pero a veces el color no es demasiado exacto. Todavía le queda a nivel zoom calidad. Hablo del resultado final, no de la tecnología en sí. Para llegar a lo que hemos visto, por ejemplo, si hablamos del resultado final de un iPhone 13 Pro Max o de un S22 Ultra, incluso de un Pixel 6 Pro. Analizando punto por punto y sabiendo que para poderle sacar todo el jugo he tenido que usar bastantes veces el modo manual, es lo suyo. Aunque eso sí, cosas bastante concretas. En automático, la evolución es muy palpable. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que puedo decir que Sony podría estar perfectamente ahí, con las demás. Donde barre es en fidelidad. Que sí, que es menos espectacular, esto es obvio, pero es muy realista. Y ojo, que el procesado no siempre juega a su favor. La verdad es que en algunas ocasiones he echado en falta un procesado más similar a lo que vemos en otras marcas. También tengo que decir que en algún momento sí se echa en falta un poquito más de resolución, más que esos 12 megapíxeles en la principal. Pero bueno, casos muy contados. Y por encima de todo, lo que destaca es el manejo de la luz. Es una pasada ir haciendo fotos y ver casi siempre lo bien que se representa todo, el buen balance de blancos. Y bueno, en definitiva es justo lo que esperas de un teléfono tan tan caro. Que a nivel fotográfico, a ver, no sea perfecto, pero la gran mayoría de ejemplos que hagas, de fotos y de vídeos, lo que tengas sea algo muy top. Vamos a hablar ahora de la pantalla. Una pantalla 4K OLED, pero ojo, que el 4K solo lo tenemos en casos contados, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos reproduciendo un contenido en esa resolución, o si lo usas como visor, ya sabéis que hay algunos adaptadores que te permiten usar lo de visor para tu cámara Sony Alpha. Alpha habitualmente maneja 1.096 x 2.560, que es una especie de Full HD muy estirado. Bien, este panel, aunque siento que podía tener un brillo pelín más alto, es una pasada, es sobresaliente, está muy bien calibrado. Tenemos una tasa de fresco de hasta 120 Hz y de nuevo una relación de aspecto, como ves, 21 o menos. Muy alargada, sí, pero es que Sony ya la hizo suya y no se va a bajar de ahí. Tenemos una gran cantidad de tecnologías que lo convierten en uno de los mejores paneles. A ver, no solo es decir, pues tiene esto, tiene lo otro y por eso... No, no, realmente lo demuestra, ¿eh? Si buscas fidelidad, en mi opinión, es la mejor pantalla en este sentido. Ya un poco más. Es casi mejor verlo en persona porque, créeme, a través de la cámara como que no siempre se le hace justicia de todo cuando os hablo de las pantallas. Igual que cuando os hablo del audio, pues a través del micrófono tampoco es que se pueda captar absolutamente todo. Pero bueno, yo creo que en pantalla, salvo, como digo, que le podrían haber puesto un brillo un poquito superior, ninguna pega. Como viene siendo habitual, lo que encontramos a nivel de software es Xperia UI, que básicamente es Android 12, con bastante stock. Con algún detalle estético, la aplicación de cámara, las aplicaciones de cámara. Pero bueno, mines donde mines, se parece mucho a usar un píxel. Ojo, no digo que sea un píxel, no digo que todo sea como en los píxel, ¿vale? Por suerte Sony le da algunas que otras pinceladas, Android nativo, y esto logra que el sistema vuele. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tenemos prácticamente bloatware, hay alguna aplicación que sí, viene preinstalada, se puede desinstalar. Tenemos una barra lateral parecida, por ejemplo, a Realme, que nos permite hacer ciertas acciones y para mi uso es extremadamente útil. Además de permitir usar un par de aplicaciones a la vez, que bueno, esto desde hace ya varias generaciones se puede hacer en Android, pero aquí, digamos que está integrado en esta barra, es más fácil. El único pero que le veo es que la personalización sigue siendo muy parca. A ver, no es como en otros Android que puedes personalizar bastante más el dispositivo. Yo entiendo que quieran ir de serios, pero no sé, le falta un poco de color. Y luego, Sony no es de las mejores actualizando, esto es una realidad. Ya recibirá un par de versiones de Android y ya está. Si pasamos al hardware, quieto, que ya sé lo que me vas a preguntar. ¿Si se calienta? Y la respuesta es sí. Sí, porque lleva el Snapdragon 8 de primera generación. Le he hecho algún que otro test para mostraros esto de una forma un tanto más gráfica. Y digamos que más o menos en la medida de lo visto con este microprocesador. Así que, de nuevo lo vuelvo a decir, madre mía, Qualcomm, madre mía, Snapdragon, la que has liado este año. Aunque bueno, esto es más por el nodo que utiliza Samsung para fabricar este microprocesador. Bien, vamos ahora a hablar ya del hardware, de lo que trae, de la RAM, del almacenamiento, de todo esto. Bueno, pues este procesador va de fábula si lo que quieres es rendimiento. La velocidad de reloj es de hasta 3 GHz, ya sabes que tenemos 3 grupos dentro de la CPU. Dependiendo de lo que estemos haciendo, se activarán unos, se activarán otros. No es lo mismo abrir la calculadora que jugar, yo que sé, al Asphalt 9. La GPU es una Adreno 730, que es más que solvente, y sigue siendo las mejores GPU del universo Android, sin duda. Le acompañan 12 GB de RAM DDR5, 256 de almacenamiento UFS 3.1, que como te dije antes, se puede ampliar con una microSD de hasta 1 TB, que está bastante bien. Esto en la gama alta, junto al jack de 3.5 mm, pues no lo encuentras, esto lo hacen único. Mueve todo con bastante soltura, justo como se espera de un teléfono tan premium. Y si pasamos a la conectividad, tenemos 5G, NFC, Bluetooth 5.2, capacidad eSIM, además de Wi-Fi de última generación. Y ojo, que tengamos el jack de 3.5 mm, no indica, porque no está, que tengamos radio FM. Estoy muy satisfecho con la autonomía, con la capacidad de la batería, no tanto con la carga rápida, aunque bueno, vamos a ir un poco por partes. 5.000 mAh, que rinden muy bien, sin mayor problema, si no le das un uso muy intenso, vas a llegar con un 35-40% de batería, más o menos, ¿vale? Si le das mucha caña, 20-25, a veces un poquito menos, a veces un poquito más, pero que hagas el uso que hagas, a ver, si estás todo el rato grabando vídeo. O solo, con videojuegos, no te llega, pero ni este ni ningún otro. Pero ya me entendéis, ¿no? En un uso intenso vas a llegar sin mayor problema, ¿vale? Esos 5.000 mAh rinden muy bien, 6 horas, 6 horas y media de pantalla, incluso más de 7 horas de pantalla, ¿vale? El tema es que la carga rápida se queda en 30W, que a ver, no está mal, pero en alguna ocasión he necesitado algo extra por tener que salir de casa. Sin ir más lejos, tuve que ir a urgencias hace unos días y me tuve que llevar el cargador, porque con 30W, pues no te da para mucho. 40-45W creo que sería lo ideal, sería lo suyo, ¿vale? Bien, y luego está el tema que ya os lo he comentado y os ha aparecido ahora mismo en pantalla, que no trae cargador y tampoco cable. Y finalizamos con el precio. Es un smartphone muy caro. Yo no digo, ¿vale? Yo no digo que no lo valga. Ahora, es más caro que lo más caro dentro de, por ejemplo, Xiaomi. Es más caro que el precio de salida de un Mi 11 Ultra. Es más caro que el equivalente en capacidad en almacenamiento que un iPhone 13 Pro Max. Es más caro que un S22 Ultra. Es más caro que un Oppo Find X5 Pro. Bueno, que cada uno valore, pero me parece que le sobran 100-150€. El caso es que, si te lo compras, vas a tener una auténtica bestia. Si pones esos 1.400 pavos, que es mucha pasta, encima de la mesa te vas a llevar un teléfono espectacular. Quizás no en todo, pero sí en buena parte de sus apartados, en la gran mayoría de los apartados. Y poquito más. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Mira que lo he exprimido y muchísimo. Tenéis, como siempre, enlace de compra y más en la descripción. Y, por supuesto, los comentarios están abiertos para que debatamos sanamente. Si te ha gustado, ya sabes que le puedes dar un like. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!